Bueno ahí está Aldo que ya se hace bro, está en una segunda vuelta ya, no hubo segunda vuelta ¿Qué te vas comiendo dos veces? Comiendo quien ahora para después pasar hambre Ahí está la bujía Así verde patana Y mira chiquito como que está ganado Ariel Comunicaciones, mira esta vaina Mira esto se llama Sancocho Cuando tú vengas para acá, tú vas a ver lo que se llama Sudaybe Eso ven, apunta, apunta Eso es Sancocho, ahora chequea Dominicano Palomo